La boca sí la doy, pero no te apeches Porque tú no sabes quién yo soy y pide leche Yo lo que soy, un bad boy Yo lo que soy, un bad boy, baby Sí, ella me pide leche por pila Me tiene como Peter Languila Llegué a su vida como Godzilla Y me dicen que no peso 20 libras mojao Wow, pao, pao, pao Eso es lo que ella quiere